Este segmento es presentado por EDUCA, la mejor opción en asesorías y acompañamiento educativo. Un saludo fraternal a todos nuestros oyentes, a Gerardo, a Claudia, a nuestro operador estrella José de los Santos y a todos aquellos que de una u otra manera escuchan Voces de Venezuela. Bienvenidos al segmento Venezolanos en la Historia, quien les habla Víctor Monserrate. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje importantísimo dentro de la historia contemporánea venezolana, un gran conocedor de la historia, un gran comunicador y sobre todo un magnífico periodista. Estamos hablando por supuesto del gran Oscar Yales. Esbozar la historia de un personaje que por sí solo nombrarlo es decir periodismo puro, amerita todo un trabajo de investigación para plasmar la larga historia construida día a día, desde la niñez hasta la edad madura de un hombre que nació con un nombre marcado por los tipos y la tinta para diagramar una larga tradición titulada de Armandito al ilustre don Oscar Yales. Nació en Caracas, en el Cerro Buenos Aires, en las inmediaciones de Puente Hierro, el 25 de abril de 1927. Por circunstancias de la vida se hace fanático de los libros. Su tiempo lo distribuía entre la lectura y la panadería de Altagracia, donde por real y medio contaba pan. Sus vacaciones de colegio las pasaba en la Biblioteca Nacional disfrutando de los textos más increíbles. A los 13 años de edad sueña con ser psiquiatra, pero un aviso del diario El Universal hace que su destino cambie totalmente. Ingresó en la primera escuela de periodismo que existió en Venezuela, en la Universidad Libre Agusteo, fundada en octubre de 1941 por Monseñor Rafael Lobera, los doctores Cristóbal Mendoza, Edgar Sanabria y los profesores Domingo Casanova, Pedro Grases y otras grandes personalidades. Lo bautizan como el Benjamín del grupo. En el año de 1941, a los 14 años de edad, cuando nace Últimas Noticias, se enrola como reportero y redactor y titula Los Cables de la Segunda Guerra Mundial. Ha cumplido una larga trayectoria que lo convirtió en el singular reportero que explota hechos curiosos o extraños que cautivaron al público. Asistió a la primera promoción y fue profesor de la primera promoción de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela y dictó cátedra en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. A los 25 años, asume la dirección del periódico La Esfera. Ramón David León, quien le dio la oportunidad a los 13 años de conocer el mundo del periodismo, le entrega su oficina y su cargo 12 años después, cuando decide vender el periódico y lo compra Miguel Ángel Capriles. Su primer premio de periodistas lo recibió el 24 de octubre de 1964 por su trabajo titulado Eduardo León Ponte, precursor del periodismo moderno en Venezuela. El 24 de octubre de 1965 le fue otorgado su segundo premio nacional de periodismo por su antigüedad, competencia y pericia en la profesión periodística. Cuando llega a la televisión, se va al exterior. En Estados Unidos y en Londres, en la BBC, se interesa por el periodismo televisado. Al regresar a Venezuela como jefe de prensa de Benevisión, él y Néstor Rodríguez Lamelas pasan a ser los pioneros del nuevo periodismo de la pantalla. Encabezó el equipo que Benevisión mandó a Vietnam como corresponsal de guerra. Durante dos meses realizó seis reportajes que fueron distribuidos por toda América Latina. La guerra en el mar, la guerra en el aire, la guerra en la selva, el Vietcong, la religión y la mujer vietnamita. Meses después, Llanes con Néstor Rodríguez Lamelas, el mismo equipo de Benevisión, se fue a Haití para hacer tres reportajes sobre el vudú y entrevistó al dictador Papadoc sobre las creencias haitianas. Su reportaje sobre el terremoto de Caracas hace 31 años conmovió no solo a los sectores de Venezuela, sino que causó un profundo impacto también en Colombia, Argentina y España. Después de una larga vida profesional, se separa temporalmente del diarismo e incursiona en la política. Vamos ahora con un mensaje de nuestros anunciantes y en breve regresaremos con la vida y obra del gran Oscar Llanes en Venezolanos en la Historia. En EDUCA, Asesorías y Acompañamiento Educativo, vamos mucho más allá de la asesoría de tareas para sus hijos. Cuando un estudiante ingresa en EDUCA, realizamos una valoración de neuropsicología en función de determinar sus necesidades educativas específicas y así optimizar su aprendizaje y reducir sus dificultades académicas. También ayudamos a formar el ser para que nuestros estudiantes comprendan la importancia del estudio y puedan establecer su propio ritmo. Asimismo, realizamos acompañamientos en la institución educativa del estudiante para hacer seguimientos del proceso académico y así diseñar e implementar las estrategias de aprendizaje más adecuadas para el estudiante. Contáctenos a través del número 310-788-0819 y separe su cita inicial. Somos la mejor opción en asesorías y acompañamiento educativo. Volvemos con la vida y obra de Oscar Llanes en Venezolanos en la Historia. Decíamos que después de una larguísima vida profesional, se separó temporalmente del diarismo e incursionó en la política. Libra violentos combates en defensa de la libertad de expresión en el Congreso como presidente de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados. Se desempeñó como diputado por los estados Nueva Esparta y Carabobo. Después de 20 años, regresa al periodismo de televisión. Vuelve a Benevisión, donde se desempeñó como vicepresidente de Información y Opinión. Fue asesor de la vicepresidencia ejecutiva del canal. Como conductor de espacios televisivos, se destacó en los siguientes programas. Así son las cosas. La famosa silla caliente. Oscar Llanes en la Huataca y lo que usted no sabe. El fruto de sus investigaciones sobre la vida caraqueña lo convirtieron en el escritor más vendido de los últimos años en Venezuela. Fue autor exclusivo de la editorial Planeta y entre sus obras se cuentan El Sabio Olvidado Vida íntima de Leo Reportajes Cosas de Caracas Cosas del Mundo ¿Por qué yo mate a Delgado Chalbó? Memorias de Armandito Los años inolvidables Amores de última página Del trocadero al pasapoga Hoy es mañana o las vainas de un reportero muerto Así son las cosas Pura pantalla Ternera y puerta franca Caracas vista desde las ventanas del Rialto Nadie me quita lo bailao Y la verdad sobre el asesinato de Delgado Chalbó El lunes 21 de octubre de 2013 A los 86 años de edad Fallece a causa de graves complicaciones Que tuvo con el cáncer Que está aquí en la quejada Bueno, estimados oyentes Esta fue una breve reseña del gran Oscar Llanes Un personaje muy importante En la vida caraqueña y venezolana Gran conocedor De la historia contemporánea del país Y un gran cultor del periodismo Sinceramente Para nosotros es un gran personaje Que debe ser recordado Y por eso le damos una mención de honor Dentro de nuestro segmento Venezolanos en la historia Les habló Víctor Monserrate Y como diría el gran Oscar Llanes Así son las cosas Este segmento fue presentado por EDUCA La mejor opción en asesorías Y acompañamiento educativo La mejor opción en asesorías La mejor opción en asesorías La mejor opción en asesorías Que tengan asesorías